En este pueblo estamos haciendo una temática sobre lo que es el maltrato animal. Lo que queremos representar es también un poco extrapolar al resto de animales, ya sean animales salvajes o animales también domésticos. Realmente son seres vivos y que tenemos que respetarlos igual que a nosotros. El tema sobre el que vamos a trabajar en este mural se centra en el envejecimiento activo como una de las soluciones o posibles soluciones a uno de los grandes problemas que se encuentran en Extremadura y es el despoblamiento de las áreas rurales de la comunidad y con ello el envejecimiento de su población. El concepto sobre el que vamos a trabajar para este mural es el mal uso y abuso de las nuevas tecnologías. Dejamos de lado muchas cosas y nos pasamos el día interactuando en las redes sociales sin darnos cuenta de las miles de cosas que podemos hacer sin tener que estar todo el día pendiente del desarrollo. La idea del muro parte del respeto y el amor a la naturaleza. A pesar de ser una crítica he querido que el muro transmita un mensaje positivo y el planteamiento que yo he hecho es usando las famosas 3Rs, rehusar, reutilizar y reciclar. Bueno, pues mi muro trata sobre la igualdad de oportunidades. Con esto quiero decir que todas las personas, ya sean de la religión que sea o de la raza que sea o el país donde vengan, han de tener los mismos derechos y oportunidades. El mural que vamos a hacer, el tema es sobre contaminación y medio ambiente. La idea es un poco reflejar este tema porque realmente el ser humano se está cargando el mundo y no se está dando cuenta y está teniendo graves consecuencias. El tema que elegí es el consumismo actual. Se crean necesidades que no necesitamos. Tragamos cosas que en realidad no queremos o no precisamos. He elegido el tema de la inmigración porque me parece una vergüenza que tengamos el asunto como lo tenemos. Es antinatura y un poco para denunciar las políticas de Europa. El tema que hemos elegido han sido ciudades sostenibles por la falta de vegetación que tenemos en nuestras zonas urbanas, nuestras ciudades y darnos cuenta de que cada vez tenemos menos zonas verdes. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de la religión, desde el punto de vista de la tolerancia, del encuentro entre las distintas culturas. He buscado qué podían tener todas las religiones en común y no es otra cosa que el encuentro entre lo humano y lo divino. Para nosotros Muro Crítico era una necesidad. La Diputación de Cáceres pasaba por los pueblos de esa forma. Era una cultura que llegaba muy rápido, se iba al día siguiente. Nosotros considerábamos que debíamos llegar a los pueblos para quedarnos. Y este es el proyecto de Muro Crítico, pasar de una cultura de paso a una cultura para reflexionar y que nos haga transformar la sociedad. Eso lo han hecho muchos artistas de Muro Crítico que se han formado en nuestras escuelas. Es un doble objetivo, el lanzar un mensaje y el ensalzar la labor de las Escuelas de Bellas Artes de la Diputación de Cáceres. Muro Crítico ha dicho en el último de sus trabajos, depende de ti. Pues eso es, depende de ti que esta sociedad cambie y que vaya mejor.